Entrenando en el Polideportivo de Pérez Celedón. La verdad quiero agradecer a Dios por la oportunidad. Sí, el día de ayer salió lo que fue la lista U23 para el NACAF U18-U23 que va a haber acá en el país. Y gracias a Dios se me dio la oportunidad para participar. Disfrutando de una nueva convocatoria a la selección de Costa Rica de atletismo, ahora en la categoría sub-23. Espero intentar clasificar a la final, que la verdad va a ser un reto bastante difícil, igual que como lo fue en el Panamericano. Los 400 metros sería su objetivo para el Campeonato NACAF, que se realizará aquí en el país del 9 al 11 de julio. Serían los 400, creo que los 800 por esta vez no los voy a hacer. Los hice en el Campeonato Nacional Mayor y la verdad no me siento del todo preparado para un 800, ya que es una distancia más larga de lo que yo estoy entrenando. Creo que tal vez podría ser que se abra la oportunidad para correr nuevamente en un 200, a ver cómo estamos este año en esa prueba. La convocatoria de José Pablo es un reto para este joven de Pueblo Nuevo de Cajón. Es algo muy importante, es donde nosotros podemos tener fogueos a nivel internacional y seguir viéndonos a un alto nivel, buscar ser un atleta de alto rendimiento como lo estamos intentando hacer en este momento. Talento de Pérez Celedón que correrá el fin de semana, representando a este cantón y a todo el país. ¡Suscríbete al canal!